¡Y ya! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, de nuevo, otro lunes, con vosotros, para darlo todo aquí, a muerte. Como veis, estoy ya actualizando mi despacho, he comprado un par de mesas guapas en el Bauhaus. Todavía no las he instalado completamente, pero bueno, poco a poco vamos avanzando, poniendo el despacho chulo. Así que, en Navidad seguramente que tendré un par de semanas de vacaciones, aprovecharé para darle bien de caña. Mira, como veis, también he movido la posición de la cámara, estoy haciendo pruebas, me podéis ir diciendo que os mola más, si va mejorando la cosa poco a poco, y todas estas movidas. De momento, ahora mismo, la he puesto aquí encima de una caja que he puesto, porque no sé todavía dónde va a ir o dónde va a ser mejor. Pero bueno, ya veis que seguimos avanzando. Muchas gracias a todos por los comentarios, por todas las cosas que me decís, siempre soy más majos y más majas que bonicos. Entonces, perdonad la voz, hoy tengo la voz un poco tomada porque llevo tres días enfermo, jodidillo, pero bueno, hoy estoy ya un poco mejor y me encuentro bastante bien, así que voy a hacer lo mejor que pueda. Vamos a ponernos con la impresión 3D del modelo, ¿vale? Luego, no os preocupéis los que preferíais videojuegos porque luego haremos también el modelo de videojuegos y haremos todo el proceso, o sea que no hay ningún problema con eso. Pero como había más gente que le interesaba la impresión, vamos a centrarnos hoy en eso. Hoy el primer paso va a ser la pose, ¿no? Como, al menos como afronto yo, el posarlo y luego vamos a intentar hacer los encásteres también. Los encásteres es como, como se conectan las piezas si las queremos cortar, el porqué y todas estas cosas. Así que nada, sin más dilación, vamos a ponernos a ello. Video in. Ok, entonces aquí tenemos el modelo. Ah, por cierto, no sé si lo veréis en ahí, pero tengo una nueva Cintiq que me han mandado. ¡Pah! Nuevo modelo. ¡Guapo! Así que es la primera vez que la voy a usar ahora en este momento. No la he usado hasta ahora porque he estado liado, pero ya era hora de poder darle un poco de uso. Así que vamos a ver dónde nos hayamos quedado. Ok, entonces lo que voy a hacer con la pose es algo sencillo. Simplemente quiero que esté como, ¿os acordáis del modelo del cartero? Que es un tío que viene con la bici repartiendo como una carta, pues ella va a estar como quieta y quiero que tenga una bola de nieve en la mano izquierda, no sé por qué en la izquierda, pero me da la mejor sensación, y la otra sin más baja, ¿no? Y como ella mirando al cartero con la bola de nieve, ¿no? Como esperando el momento de hacer algo que él se dé la vuelta para tirársela o lo que sea, ¿no? Esa es la idea un poco que tengo en la cabeza de esta niña, ¿no? Me parece maja, pero tiene esa maldad. Esa es un poco la idea. Entonces, para empezar a hacer la pose, lo que voy a hacer es... Voy a ir aquí a este plugin, voy a pasar por esto, Subtune Master, digo Subtune Master, Master, y vamos a empezar con esta parte. Vale, para mí el Transpose Master es la mejor herramienta para todo este tema. Como veis, voy a hacerlo en vivo, o sea, que no voy a cerrar el vídeo ni nada, porque yo creo que lo interesante es ir comentándoos en este caso el proceso de cero y que veáis cómo lo voy haciendo yo así desde cero. Entonces, normalmente lo que suelo hacer es las partes que voy a mover, me voy a quedar solo con esas partes, porque eso me va a permitir que sea mucho más sencillo el modificar todo. Entonces, si ahora me vengo yo aquí, más classo, y ahora puedo decir, vale, aquí más o menos que estaría el codo, seguramente. Pues, invierto la selección y, lógicamente, vamos a tener que reesculpir un poco esa parte, ¿vale? Si queremos que se quede bien. Aquí lo centro, porque si no lo centro, ya veis que me lo deforma de una manera que no me interesa. ¡Ah! Me he liado, perdón. Selecciono ahí algo con la máscara. Entonces, ahora, el eje, si pulso el Add, lo voy a centrar y así puedo más fácil modificar la posición, sin guiarla demasiado. Creo que esté así como enseñándola, ¿no? Yo creo que sería un poco lo suyo. Lo que voy a hacer ahora es ocultarme el pelo, para que no me moleste, y poder hacer una máscara desde aquí. Veis que la herramienta esta de enmascarar así, con el lazo, es muy útil para, al menos, para mí, para todo este tipo de cosas. Viene muy bien. Ya me da igual estar rompiendo un poco la geometría y todo eso, ¿vale? Porque luego lo que voy a hacer con eso, va a ser simplemente reesculpirlo un poco. Ahora lo que busco, en particular, es la posición. Acordaros de siempre ir comprobando la silueta para que se lea lo mejor posible. Entonces creo que todavía le podemos sacar un poco más de partido aquí a la silueta. Con el Move, simplemente ajustando las posiciones. Aquí voy a suavizar un poco. Tenemos que arreglar un poquito toda esa parte. No hay problema. Ok, y ahora lo que nos quedaría... Ok, y ahora lo que nos quedaría... Voy a tirar un poquito esto y esto. No 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 el interior de la ropa adentro para que no se vea y le echo un poco de hueco en la palma para ponerla la bola vale vamos a querer que esté como mirando hacia arriba no Lo mismo aquí lo centro en el cuello, para asegurarme de que la rotación va lo mejor posible. Algo así me gusta bastante. Vamos a mover un poquito ahora esta coleta. Un poco más de movimiento hacia este lado. 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 Simplemente por romper un poco la simetría de las coletas, pero sin pasarnos. Ok, y este otro brazo lo que vamos a hacer es pegarlo simplemente aquí a este área. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotra Reverend Wu ¡Gracias! Salah Descambil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Realmente un poco sé que va a funcionar y que no va a funcionar. Y aquí lo que estoy haciendo es cerrar estos huecos. Para que luego si quisiera hacer copias o lo que sea sea más fácil porque podría imprimir todo esto como una sola pieza y no sería un grave problema. Gracias por ver el video. Voy a cerrar el hueco. Voy a cerrarle un pelín este pie para que no sea tan simétrico. Voy a cerrarle un pelín este pie. Voy a cerrarle un poco en la línea que yo buscaba. Con lo cual aquí la pose más o menos la tenemos. Entonces ahora ya volvemos al modo normal. Y ahora tenemos que crear la esfera de nieve. Una cosa muy importante aquí cuando hagáis este paso es que no tengáis cosas ocultas cuando lo lleváis al Transforce Master porque si hay algo oculto luego cuando lo vuelve a traer falla. Entonces esa pieza que estaba una parte oculta no la haría. Eso me ha pasado miles de veces y es horrible. Entonces ya tenemos aquí esta chica posada. Le voy a guardar. La pose. Vale. Entonces vamos a traernos una esfera. Voy a quitar la simetría. Voy a quitar la simetría. Bueno. Vale. Y ahora voy a deformarlo un poco. Si os fijáis lo que voy haciendo es como adaptarlo un poco a la mano para que se vea. Que la esfera tiene peso. Y entonces se deforma contra la mano. El Alpha 39 que suelo usar para escupir. Me gusta mucho. Con agua. En fin. En fin. Gracias por ver el video. Me gusta mucho esta coleta, sabes que nos rompe aquí la silueta, entonces a lo mejor la apartamos un poquito. Y así no nos coincide, sobre todo en el frontal. Vale, yo creo que ahí funciona mejor. Vale. Vale. Tengo una visitante, como podéis ver. Mira lo que estoy haciendo. Ahora voy a hacer eso. Eso es una bola de nieve. ¿Qué te parece? Los mejores críticos. ¿Es una bola de nieve o no? Sí. ¿Hola, esa niña? Sí. Vamos a hacer que parezca más una bola de nieve. ¿Qué te parece? Sí. Esto lo vamos a hacer ahora con... va a dar otra subdivisión. ¿Por qué? Para que podamos tener... Oye, hasta la peli de los coñeros. Está viendo como he puesto referencias en la otra pantalla. ¿Hola? ¿Cómo? Hola. Tienen que estar atentos. No es distraerles. ¿Os veis que me vengo aquí a Surfface? Y aquí enseguida. Vamos un poco para ver bien esto. Y le voy a dar a Noise Pluck. Vale. Estoy haciendo blancas bolas. Me lo traigo aquí. Y aquí podemos meterle ruido. Como veis, ella también está enferma, como yo. Y aquí vamos a ver el cuerpo. También estás enfermo. Y yo. Estamos todos aquí. Estoy haciendo esas bolas. La de nieve. ¿Qué onda? Qué bonito. Solo la bola. ¿La bola? Sí. Un poco la fuerza. Para que no se atende. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Ok. Entonces ahí ya tenemos un pequeño detalle de la bola de nieve. Y ahora lo aplicamos. Mesh. Y listo. Ahora ya es parte de la geometría. Si queréis, lo podéis aplicar con un layer. Y así podéis tener control si queréis que tenga más fuerza. O modificar la capa o lo que sea. Pero bueno. Ya sabéis que a mí trabajar con capas no me gusta. Porque hace que todo vaya lento. Y es un rollo. Pero ahí ya tendríamos nuestra bolita de nieve en la pose que queremos de la niña. Entonces. Ahora. Lo que vamos a hacer. Sí. Lo siguiente. Es los encastres. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Entendido? Ok. Ok. Vamos a ver entonces. Esta cabeza la vamos a hacer relativamente sencilla. Esta cabeza. Esta. Este personaje. Eso. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle por un lado las piernas. Separadas. Sí. Vamos a separar la mano con la esfera. En una sola pieza. Y luego la cabeza. En la cabeza no sé si dividir las coletas. Yo creo que sí. Vamos a dividir las coletas seguramente con el enganche del bicho. ¿Qué opinas tú? Bien. ¿Buena idea? Sí. Ok. Entonces vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es recortar las partes. ¿Ok? Y esto puede ser un poco jaleo, ¿no? Pero no es algo súper complicado. Primero vamos a guardarlo. Esos tijeras. Esos tijeras de aquí ya verás. Ahora cómo lo hacemos. Entonces aquí tenemos las piernas que ya las tenemos en una sola capa. Bueno, está perfecto. Pero simplemente lo que tenemos que hacer... La forma en la que yo suelo trabajar es lo que voy a usar, lo traigo aquí abajo del todo, ¿no? Entonces ahora voy a utilizar estas dos piezas para hacer las piernas, ¿ok? El cuerpo y esto. Entonces lo que quiero hacer lo primero es cortar las piernas porque si os fijáis ahora las piernas, veis que largas son, ¿no? Entonces lo que queremos es que justo se corten con el cuerpo, ¿vale? Con lo cual voy a duplicar aquí el cuerpo. Y aquí fijaros, hay estos iconitos que significan distintas cosas. Este es intersección y este es que se quita. Este lo pongo en normal y este lo he puesto ahora en modo de quitar, ¿vale? Quiere decir ahora que cuando yo me venga aquí y este lo baje hacia abajo y los una. Aquí está, a ver si está bien. Luego aún Dynamesh, automáticamente esa parte me la va a ahorrar, ¿vale? Entonces me vengo aquí. Merge, Merge Down, OK. Y ahora hago el Dynamesh. ¡Pum! ¿OK? Ahora ya tengo las piernas cortadas justo en el punto que se une con el vestido. ¿OK? Perfecto. ¿Te parece bien? Sí. Y ahora lo que vamos a hacer aquí a las piernas es ponerle un encastre. El encastre es súper sencillo de hacer. Yo tengo aquí uno ya hecho. ¿Dónde lo tengo aquí? Este que se llama tetón. ¿Vale? Entonces ya veis que es muy sencillo. Esto es simplemente un Insert Mesh con un cuadrado. El cual lo... Le pones para adentro la parte de arriba y ya está. Si queréis a lo mejor os lo pongo, esta herramienta, esta ZTool, os la puedo poner en los comentarios. Y así no tenéis que hacerlo y os lo podéis descargar y utilizarla vosotros mismos. ¿OK? Entonces simplemente ahora lo que voy a hacer es hacer esto. Más grande. Y así es. Y me aseguro de que no sobresalga por ninguna parte. ¿OK? Tenemos que esté justo en el medio, más o menos. Entonces ahí ya tenemos nuestro punto de unión con el cuerpo. ¿Vale? Sencillo. El siguiente paso que tenemos que hacer ahora es lo contrario. Queremos quitarle estas piernas con este encastre al cuerpo. ¿Vale? Para hacer eso lo hago de la siguiente manera. ¿OK? Me voy a duplicar en las piernas y me las pongo ahora abajo. Va a ser el proceso inverso que hemos hecho antes. ¿OK? Y ahora las piernas son las que queremos restar. Con lo cual le doy aquí y bajamos. Lo ponemos en modo de Restar. El truco que yo suelo hacer ahora, para que luego me encaje esto lo mejor posible, es estos objetos que tenemos aquí. Me voy a Deformation y los hago un pelín más grandes. Entonces me voy aquí a Inflar. Y los amplío un poquito, como podéis ver. Si se me sale por ahí abajo, lo suavizo, para asegurarme de que no sale. Vale, pero al haber hinchado esto ahora, luego es mucho más fácil que te encaje bien la pieza y demás. No sé si no lo habré hinchado demasiado. O sea, vale. Solo un poquito, porque no queremos pasarnos. Vale, entonces vamos a hacerlo a mano. Vamos a darle un... Dos, por ejemplo. Un dos. Dos de inflarlo. Entonces, ahora esta pieza, que va a ser la que yo voy a borrar, tiene el agujero un poco más grande. Porque si lo dejas exactamente al mismo tamaño, luego no entra. Porque son exactamente iguales y no coinciden. Entonces, al hacerlo un poquito más grande eso, normalmente el encaje va a ser mucho más sencillo. ¿A quién le estás hablando? A todos mis colegas de internet que nos están viendo. Qué vacío. Nos ven. Que sí. Qué va. Y te van a oír también. Ok, entonces seguimos. Me vengo aquí ahora. Y este, como lo tenemos en modo normal, y el de abajo, como veis, lo tenemos en modo de borrar. Entonces me voy a Merge. Merge Down. Ok. Y ahora lo mismo. Hacemos un Dynamesh. No lo tengo activo. Creo. Y ahí podéis ver cómo se nos acaba de hacer esos encastres. Voy a suavizar lo de alrededor. ¿Eso pinta? ¿Eso pinta? Es el lápiz. Vale. Entonces ahí ya tenemos el punto donde se van a unir las piernas. Un poquito más grande de lo que son las piernas en realidad. De hecho, si le damos aquí a transparente, ya podemos ver cómo se encaja perfectamente. ¿Vale? Entonces ese sería el truco más importante en esta parte. Vale. Más cosas que vamos a cortar ahora. Vamos a cortar la mano con la esfera, por ejemplo. Ahora lo que voy a hacer con esto es crear una sola pieza. Voy a querer que la esfera, la mano y la manga sean una sola pieza. Entonces, como he dicho antes, todo esto me lo voy a traer aquí abajo. Tenemos que separar esta, porque esta vamos a querer que vaya aquí con el cuerpo. Entonces, vamos a hacer la simetría. Voy a subtool, split, split hidden. Ok. De tal manera que ahora son dos piezas distintas. Vale. Seguimos. Entonces, merge, merge down, ok. Y merge down. Esto es lo mismo. Tenemos que separar esto. merge, merge down, ok. Entonces, os fijáis ahora, ya tenemos aquí un subtool con lo que sería nuestra manga. Ahora, vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho antes. Quiere decir, lo que queremos ahora hacer es cortar de la manga lo que sería el guante. Ok. Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí abajo. Vamos a duplicar este y lo vamos a poner en modo de resta y lo queremos restar de el cuerpo. Voy a poner en modo de restar. Vale. Voy a merge down. Merge down, ok. Hacemos, y no la ha hecho. Y además tenemos que arreglar eso. Vamos a volver atrás. Vale. Pero, antes de hacer eso, vamos a arreglar esto. Vamos a simplemente suavizar todo esto. Vale. 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 pintado todo pinchando un poquito estos bordes porque si os fijáis están un poco así como rotos les vamos a hacer un dynamesh para que todo eso nos haga una una masa y no surjan problemas más luego en la impresión y voy a borrar las subdivisiones lo hacemos después y normalmente el resultado es mejor esto ya empecé a tener buena pinta todo esto lo podemos suavizar un poco si queremos hemos más o menos eso solucionado y ahora sí vamos a repetir el proceso con la bola voy a duplicarla me voy a bajar aquí para borrar asegura de que todo este encaja bien vamos a repetirlo merge down ok dynamesh y ahora sí fijáis nos ha hecho aquí el apaño este siguiente paso lo que vamos a ver en este en este momento vamos primero voy a ampliar un pelín esto desde ahí se os fijáis ahora le vamos a poner el encastre justo aquí en medio un poco para asegurarme de que pinta perfecto vale aquí como veis no nos encaja esto vale aquí como veis no nos encaja esto Eso es otra cosa que siempre hay que fijarse, ¿sabes? Que los encastres encajen porque si no la liamos. Luego que tengan espacio para respirar porque si no igual haces el hueco y la capa que queda encima es tan fina que no encaja, entonces ahí hay que tener cuidado siempre con todo este tipo de cosillas. Me lo estoy ajustando acorde al encaje. Vale, ya tiene mejor pinta ahora y ahora vamos a repetir el proceso, ¿ok? Entonces la bola ya la tenemos con encastre, la voy a duplicar. Abajo, aquí abajo y la pongo en modo de resta, ¿ok? Volvemos a unificar este con el de abajo. Y hacemos el corte. Con lo cual ahora ya tenemos aquí todo este encastre ahí perfecto. El próximo paso que voy a hacer ahora es lo mismo que hemos hecho antes. Voy a coger desde aquí y lo voy a escalar un poquito. En vez de inflarlo, porque si lo inflo se me va a deformar, lo escalo un poquito. Y al escalarlo automáticamente va a ser más pequeño y debería encajar mejor. Ok, entonces ahí ya tenemos este otro corte hecho. Esto lo vamos a unir con cuerpo, igual que este. Diles adiós. Ok, me han dejado sólico. Ok, y ahora tenemos que... Vale, y más cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto también va a ser una sola pieza, ¿no? Entonces esto también lo unimos. Ok, los botones también. Vale, todo en un conjunto. Esto también, tenemos que sea lo mismo. Entonces tenemos que hacer como antes, ¿sabes? Queremos asegurarnos de que no haya huecos entre medio, ¿no? Porque es mucho mejor a la hora de luego imprimir. Simplemente podemos coger esto para ajustarlo para que todo encaje lo mejor posible. Y lo voy a hinchar un poquito. Las partes que son muy estrechas las inflo un poco y así es más fácil ajustarlo. Vale, me parece que está bastante bien encajado. Un poco para que sobresalga más, pero sin perder el contacto. Lo voy a suavizar un poco, a subdividir, perdón. Asegurarme de que funciona correctamente. Y aquí atrás un poco lo mismo, ¿sabes? Necesitamos que todo esto esté bien encajado. Para que no haya problemas. Y lo mismo vamos a hacer con la parte de la bufanda de atrás. Igual aquí le dejamos el vuelo. En este área. Aunque no sería lo ideal, ¿sabes? Si quisiéramos hacer el vuelo lo tendríamos que hacer esta parte como una pieza distinta. Pero como va a ser en STL, simplemente... Voy a hacerlo... No. 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 lo que de ahí queda bastante bien vemos esto y ahora unificamos estas dos piezas vale igual hemos hecho antes march down ok esta otra pieza lo mismo el cuerpo ahí ya lo tenemos ahora la cabeza con la cabeza a unificar todo el pelo unir cositas las coletas y esto lo vamos a dejar como una sola pieza para que sea más sencillo de imprimir vale cañas, ojos no es una pieza vale Entonces ahí ya tenemos la cabeza Cuerpo Piernas Esto obviamente ya no lo necesitamos Porque todo esto va cubierto por el cuerpo Con lo cual esto lo podemos simplemente eliminar Y ahora podemos empezar a ver las piernas que tenemos Y podemos empezar a nombrarlas también Entonces a este le voy a llamar mano izquierda Cuerpo Voy a ponerlos en inglés Luego quiero vender como ese tailing ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ahora mismo tenemos cuatro piezas Nos queda hacer el encastre de la cabeza ¿Vale? La cabeza se tiene que encajar aquí en esta zona del cuello ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es el mismo proceso que antes Me voy a bajar aquí la cabeza y aquí el cuerpo Las dos cosas Entonces la cabeza Le vamos a restar el cuerpo Le vamos a restar el cuerpo Voy a duplicar el cuerpo Duplicar la cabeza Duplicate Duplicate ¿Vale? Le ponemos restarlo Y aquí a la cabeza Antes de hacer esto le vamos a hacer un dynamesh Como hemos unido todas las piezas, nos queremos asegurar de que todo está ya mezclado. Lo importante de cuando hacéis el Dynamesh es asegurar que no estáis perdiendo calidad. Pero es muy importante porque el Dynamesh, todos los agujeros y todas las cosas, va a hacer que todo se quede unificado, va a unir la geometría como pegamento. Y ahora sí, le vamos a restar a la cabeza el cuello. Un Night Down, y hacemos el Dynamesh, y nos debería borrar el cuerpo. Y no casca. Ha hecho bien. Aquí veis que se nos queda una pieza volando, porque es algo que no estaría en contacto. Simplemente lo que hacemos con esto es ocultarlo y luego nos vamos a Geometry, Modify Topology, eliminar escondidos. De tal manera que ahora se nos ha quedado esta pieza que nos va a encajar justo ahí en ese hueco. Y ahora lo que vamos a hacer es meterle aquí un encastre a nosotros. Lo que voy a hacer ahora con la cabeza es lo mismo que hemos hecho antes. La voy a hinchar un poquito. La que voy a borrar que es esta, con el encastre, eso es. Algo así, y así nos aseguramos de que vamos a borrar un poquito más de lo que se necesita. Voy aquí, Merch Down, proceso de los Dynamesh. Tú puedes. Y ahí tenemos. Como veis, nos está haciendo aquí este pequeño hueco, lo cual es bueno, ¿vale? Porque quiere decir que ahí es donde hemos ampliado el círculo y se nos debería encajar bastante, bastante bien. Pues eso lo voy a hacer un poquito si queréis. Bueno, mejor no os va a avisar, lo voy a dejar así tal cual. Y ahí es donde tenemos que encajar luego la cabeza. Con lo cual ahora sí, tendríamos nuestro modelo posado. Voy a ponerlo aquí. Paddy. Paddy. Head. Las legs, lo que vamos a hacer es dividir. Y dividirlas en dos para que sea más fácil de imprimir por separado, para que no tengas que llevarlas como una pieza. Algunos. Hechas. Unos 하겠습니다. Unos. 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 ok y ahora ya tenemos nuestro modelo listo para prepararlo para imprimir ok lo voy a dejar aquí por este vídeo que es la preparación en el próximo vídeo que voy a hacer que a lo mejor lo hago esta semana también si me pongo a ello es ya el preparar los soportes para poder imprimirlo y os puedo enseñar cómo hacerlo podemos hacer las piezas huecas para que para que no gaste tanta resina y no pese tanto el modelo todo este tipo de trucos los veremos en el próximo vídeo así que nada espero que os sirva que hayáis descubierto algún truco alguna cosilla que digáis ah pues mira eso es buena idea y todo este tipo de cosas que es para lo que hago con los vídeos cualquier cosilla como siempre me lo decís en los comentarios por mi parte un gustazo poder estar hoy con vosotros otra vez muchos besos a todos y nada espero que os estéis preparando bien para la navidad que ya falta poco así que fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego majetes